Bueno, es una semana muy especial para la salud, que es el parto respetado, ¿sí? ¿Qué es la violencia obstétrica? Nosotros tenemos algunas cifras para compartir, tenemos invitadas, es el caso de Claudia Alonso, que es obstetra, y Mirta Amerino, que es licenciada en obstetricia. Bienvenidas a ambas, ¿eh? Gracias. Es un tema muy importante. Vamos a compartir esta información. A ver, violencia obstétrica, ¿qué es? Es la violencia ejercida por personas de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Principales denuncias, trato deshumanizado, 82%. Muchísimo. Principales denuncias, medicalización y patologización, ¿eh? 42%. Falta de información, 44%. O sea, 5 de cada 10 es por falta de información. Y la falta de información también no es una forma de violencia. Garantiza el trato digno y respetuoso, esta ley de la cual hablará enseguida Lorena. Garantiza el trato digno y respetuoso hacia las mujeres, gestantes, sus hijos o hijas, ¿sí? Eso enseguida va a desarrollar Lorena Maciel. Bueno, Claudia, Mirta. ¿Qué tal? ¿Hay violencia obstétrica? Obviamente, sí. Lamentablemente, sí. La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género y está enunciada en la Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar la violencia de género a las mujeres. Se definió así, como lo vos acabas de describir en las placas. Mirta, ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son esos emergentes de la violencia obstétrica? Y, por ejemplo, ahí en la placa estaba muy bien, un 44% de desinformación. Esta desinformación es porque quien asiste a la mujer le da una información recortada, convenientemente más para el profesional que para la mujer. Cuando la mujer tiene información...